Ya estamos de regreso y vamos a platicar, familia, con nuestra colaboradora Alma Rosa Rojas. Como siempre, nos trae temas muy interesantes. Y hoy, ¿qué tal? El poder de la atracción, qué maravilla. ¿De la atracción de qué? De todo lo que nosotros querramos, de todo lo que hay, de todo lo que existe. Si nosotros realmente nos enfocáramos día a día a ver qué es lo que queremos, pero realmente no lo sabemos. Hay veces que dejamos que pase la vida y que pasen los días sin saber realmente qué es lo que queremos atraer a nuestra vida. Por eso es tan importante ya definir, saber, detener, detener a esta mente. Siempre les comparto al público que escriba. Y estos días, sobre todo, que estamos cerrando ciclos, que estamos por cerrar un año nuevo, perdón, un año viejo. Y empezar un año nuevo es un gran momento para saber qué es lo que queremos atraer a nuestra vida. Nosotros somos como un gran imán magnético, que lo único que nosotros atraemos es lo mismo que hay guardado en nosotros. Por lo tanto, que si hay algo que no te está gustando, te des cuenta, hagas conciencia de ello, le dé las gracias y pongas algo nuevo. ¿Y también lo escribo? ¿Para eso es? Para eso lo escribo, exactamente. Y es bien sencillo. Por ejemplo, aquí en el trabajo, ¿no? Si yo estoy teniendo problemas o estoy viendo que no me la estoy pasando divertido, que no lo estoy pasando bien, no es la gente, soy yo. Entonces, tengo que darme cuenta y darme el permiso de decir y dejar de estar responsabilizando y andar culpando a todo mundo, sino decir, a ver, ¿qué es lo que yo lo estoy generando? ¿Qué hay dentro de mí que realmente estoy atrayendo esto? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero traer a mi vida amor, tranquilidad, felicidad. Entonces, me doy ese permiso de decir, esto es lo que traigo, esto es lo que quiero a mi vida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque, ¿sabes qué? De verdad, vivimos en el drama, que somos felices haciendo drama y creemos que nuestra vida tiene mucho sabor y mucho picante si estamos en él. Es que como que vivimos en busca de la felicidad y buscando, vaya, ¿qué es eso lo que nos va a dar estos momentos de sonrisas y demás sin darnos cuenta que el aquí, el ahora ya te está provocando una sonrisa? Esa es la felicidad. La felicidad es un momento, ¿no? Y tal cual como es un momento, no puedo estar pensando que todo el tiempo voy a estar sonriendo, porque también de estar sonriendo todo el tiempo puedo quedar loco y también me puedo quedar en un manicomio. Pero prefiero estar loco que estar pensando cosas negativas. Pero no, fíjate que no, porque también, al fin y al cabo... Es mi excusa, es mi petesto. Exacto, ¿no? Porque al fin y al cabo, entender que la vida no es lineal, que la vida tiene subes y bajas, tiene realmente... Finalmente... Porque es aprendizaje. Si todo el tiempo estuviera sonriendo y demás, entonces no voy a aprender de los momentos que me caigo, que realmente a lo mejor me está doliendo algo, porque somos emocionales. Y al ser emocionales, entonces también tenemos que experimentar todas las emociones que hay y que... Para eso están. Claro. Y que ninguna es mala, sino todo lo contrario. Me tengo que también aprender a entrar en ellas, saber inclusive también detenerme y salir de ellas, ¿no? ¿Y para qué están ahí? Pues no, supongo que para algo. Claro, ¿no? Si de pronto yo me enojo, bueno, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué estoy enojada? Y atrás hay un miedo, finalmente los gritos, el enojo, todo esto es una consecuencia, es un miedo. Y es equilibrarlo, ¿no? Más que nada en esto es equilibrarlo, porque no puedo estar, porque tanto todo el tiempo en la tristeza, en el miedo, en el temor, como tampoco puedo estar en el amor, en la felicidad y demás. No, tengo que aprender a experimentar todo eso. Y al aprender a experimentar todo esto, obviamente es lo que atraigo. Y hay algunos, perdón, hay algunos tips que nos pudieras decir así como para que escribieramos. Una vez sé, ¿no? O sea, que me levanto y hago esto o cómo es. Me levanto, lo primero que tengo que hacer a levantarme en verdad es respirar. El primer acto que hicimos todos los seres humanos al llegar a este mundo fue el respirar, no hicimos otra cosa. Y para tener vida es lo primero que hacemos, respirar. Nuestro segundo acto es ver, ver mi entorno, agradecer lo que tengo, ¿no? Darme cuenta de que estoy vivo, darme cuenta de que está, quién está a mi lado, quiénes están, quiénes conforman mi familia. Ver que tengo un techo, ver que tengo una casa. Que estamos sanos. No soy sano. Entonces, lo agradezco. Y ya el siguiente paso es entro a la vida. Entro a mi día a día y disfrutando aquí y ahora. Por eso es tan importante la aquí y ahora. Estoy aquí y me ahora y me puedo dar cuenta de qué es lo que quiero, qué es lo que hago. Y en lugar de estarme molestando, que a lo mejor voy en el tráfico, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para evitarme este tráfico? A lo mejor me tengo que poner mi reloj cinco minutos antes para salir. O sea, tengo que responsabilizarme. Porque en esto, en la vida, todo es responsabilidad. Y tú lo que quieres que suceda realmente en tu vida depende de ti. Porque es lo que vas a traer, ¿no? No, simplemente yo quiero felicidad, doy felicidad. Yo quiero amor, doy amor. Y siempre les diré, inclusive, quiero dinero, doy dinero. Pago con amor. Bueno, oye, ¿dónde te encontramos? En redes sociales, Amarosa. Me encuentro en mi página, que es www.saluddelalma.com o por Facebook, que aparezco como Salud del Alma. Gracias. Qué bonito, mamacita. Muchas gracias por compartir todo esto que nos hace tanto bien al alma y al corazón. Vamos ahora con Aníbal a ver qué nos tiene. ¡Suscríbete al canal!